¡Woo! ¡Woo! Soma Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia tierna Que me engañaste Aunque nadie te amará Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas de mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres hoy Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres olores Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Diles que te hacía Que me engañaba Que fui Lo peor Échame a mí Échame a mí La culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tú Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo Que allá en el otro mundo En vez de infierno Vengo entre solos Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pase Cúbrete tú Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres olores Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Lo encuentres olores Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Échame a mí La culpa Y sólo a mí Me borre a mí